¿Sabías que después de más de 200 años todavía estamos encontrando música inédita de Mozart? Sí, lo que escuchaste. Hoy te voy a contar cómo descubrieron una nueva obra suya llamada Serenata XI para cello y dos violines. Además de algunos datos que te van a volar la cabeza. Así que ponte cómodo porque Mozart sigue dando sorpresas inclusive en pleno 2024. Imagínate esto. Es 2024 y un equipo de investigadores está revisando viejos archivos en una biblioteca europea. De repente se topa con algo inesperado. Una partitura firmada por Wolfgang Amadeus Mozart que nunca antes había sido escuchada. Se trata de Serenata XI, una obra que estuvo escondida en el mundo durante un par de siglos. Literalmente es una joya perdida de la música clásica. Es como si hubieran encontrado un álbum perdido de uno de los artistas más grandes de la historia. Y lo mejor es que esta obra, aunque fue escrita hace algunos siglos, tiene ese toque que solo Mozart podía darle a todas sus piezas. Algo que te hace sentir que nos sigue hablando directamente a nosotros, inclusive ahora. Como dato curioso, imagina, Mozart no componía solo para la realeza o para las grandes salas de conciertos. Muchas veces creaba música para sus amigos o pequeños grupos de personas. Incluso hay historias de que a veces lo hacía después de una fiesta o mientras tomaba un descanso. Así que imagínate a Mozart, no sé, en una versión antigua, pero en lugar de un DJ como sería en lo más moderno, él sacaba una nueva Serenata o una nueva partitura o una nueva pieza. Era un genio total. Lo más loco de todo esto es que la partitura de Serenata XI fue encontrada el 12 de septiembre del 2024. Sí, hace prácticamente algunas semanas. Estaba perdida entre un montón de manuscritos en una biblioteca europea. Un grupo de personas estaban revisando archivos antiguos y ahí entre montones de papeles viejos, se toparon con una partitura que resultó ser esta nueva obra de Mozart. Después de un análisis detallado, confirmaron que era auténtica y el mundo ganó otra obra maestra. Se dice que podía componer en cualquier momento como si fuera algo natural, algo tan sencillo como respirar. Así que la próxima vez que escuches algo de Mozart, recuerda que incluso después de tanto tiempo todavía hay cosas nuevas por descubrir de él. Y si te gustan los misterios musicales y las sorpresas históricas como esta, no te olvides de suscribirte, dejarme un comentario y contarme qué te gustaría descubrir en el próximo vídeo. Nos vemos, genios de la música. Y no olvides, en la descripción te estaré dejando un enlace directo a esta pieza musical. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!